¡Suscríbete al canal! Y esta versión, esperemos salga el día de hoy, en un rato, en unas horas O esperemos a que salga como mucho en la madrugada Entonces les digo, les suplico de que por favor se suscriban para estar informados al respecto de todo lo que traerá Minecraft P 1.1 Build 2 Básicamente nosotros sabríamos de que esto ya está a punto de actualizarse Y la nueva cosa que traerá o la cosa que más llama la atención sería el cartógrafo O eso, el cartógrafo básicamente es un tipo mapa Entonces lo que traerá, lo que básicamente es lo que más resalta acá es el cartógrafo o el mapa Acá como podríamos ver nosotros tendríamos un mapa el cual en serio está súper genial Esto actualmente no se puede hacer en NCP, en Minecraft de PC sí se puede hacer Pero el cartógrafo ya está 100% confirmado por nuestro queridísimo desarrollador Tomás Ochechi Que dijo que iba a estar implementado en la próxima versión que sería la Build 2 Ahora bien, nosotros no sabemos bien cuándo va a salir esta nueva versión Pero lo que sí estamos seguros es de que no tarda demasiado en que salga esta nueva build Para que pues tengamos todos ya, para que tengamos los vidrios, para que tengamos las armas de stun Para que tengamos los discos, para que tengamos estas nuevas flechas Para que el totem ya esté al 100% implementado, para que ya esté este mapa Lo cual en serio está súper pero súper mega genial El mapa cero, el cual también está súper genial Y también nos falta mucho para que ya estén los escudos totalmente implementados Faltan muy pocas horas o un día como máximo si le ponemos días Porque realmente la próxima versión está demasiado pronta a salir Así que chicos, lo único que les digo yo es que si quieren estar informados Y que quieren saber todas las novedades de NCP Pues que se suscriban a este canal para así estar al 100% informados De todas las nuevas próximas versiones Ya que traerá el cartógrafo, tal vez los escudos y hasta los vidrios de colores Entonces ustedes ya están Cuando salga la nueva versión van a tener un video o un directo Así que suscríbanse, dejen su like y activen la campanita Que estará apareciendo por la parte del botón de suscribirse Por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye